Muy guapa y con una actitud completamente diferente, Frida Sofía está adornando la nueva portada de la revista People en Español. En la entrevista que le realizaron, ella habló sin pelos en la lengua. Frida habló sobre los momentos que han dejado huella no solamente en su alma, sino también en su cuerpo. Al inicio de esta entrevista, la empresaria y cantante mexicana de 29 años de edad afirmó que no se arrepiente absolutamente nada de haber hecho declaraciones en contra de su familia tan públicamente. Frida admitió que lo tuvo que sacar, que de una u otra manera lo tenía que decir. Me liberé del cual me tenía presa, no solo en mi mente, en mi corazón. Acerca de la situación con su abuelo, Frida admitió que hubo un momento donde su cerebro empezó a normalizarlo. Hasta que después ella misma se dijo, no, esto no está bien, esto no es normal. La joven cantante admitió que ella no se arrepiente de las declaraciones que ha hecho en contra de la familia Guzmán Pinal. De igual manera, Frida habló del momento, en el que decidió hablar públicamente acerca de los hechos que le hizo su abuelo Enrique Guzmán, cuando ella tan solo tenía 5 años. En este momento, Frida quiso agregar que ella nunca le vendió ninguna exclusiva a Gustavo Adolfo. Que esto no se trataba de una exclusiva, porque era su propia vida. Era algo que ella se había guardado durante muchos años. Y que en el momento de estar platicando, simplemente se le salió y no pudo dejar de hablar. Nunca pensé que lo ibas a sacar, porque lo había normalizado. La hija de Alejandra Guzmán también le agradeció profundamente a su padre, Pablo Moctezuma, y a su madrastra Beatriz Pasquel, por haberla apoyado durante este difícil proceso. De haber señalado a su madre y a su abuelo, esto por presuntos actos incorrectos, que tanto Enrique Guzmán como Alejandra Guzmán han negado todo este tiempo. La joven empresaria admitió que ella aprendió a mantenerse contenta, feliz, muy sonriente frente a las cámaras. Porque así lo aprendió de su abuela, la también actriz Silvia Pinal. Pero Frida aseguró que esto se trataba únicamente del otro lado de la moneda. Ella aseguró que el carisma es un mecanismo de las personas para que no le hagan más mal. Y eso lo aprendió de toda su familia. Su abuela siempre decía, el show debe continuar. En esta misma entrevista para People en Español, Frida contó que vio una entrevista que Alejandra Guzmán había realizado hace un tiempo. En esta, la cantante admitía que se sentía muy sola y que necesitaba compañía. Esa había sido la razón por la cual tuvo Frida Sofía. Dando su opinión al respecto, Frida admitió que a su parecer no era la manera correcta de traer un bebé al mundo. Cuando se le preguntó a Frida de por qué anteriormente habíamos visto muchas imágenes y habíamos escuchado tantas noticias de que ella y su madre Alejandra Guzmán se la pasaban de fiesta y muy felices en Miami. Frida aseguró que todo eso era un show, que no era cierto. Esta obligación de cumplir porque somos intachables. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye!